Hola, en este vídeo voy a explicar la secuencia cronológica de Date Alive. La primera temporada fue lanzada en 2013, llamada Date Alive, y esta temporada contiene un total de 12 episodios. También en 2013, se lanzó un episodio especial llamado Date Alive, Date to Date. Este episodio especial se basa en el volumen 9 de la novela ligera y se puede ver en cualquier momento después de la primera temporada. Sin embargo, no es canónico en la historia y se puede considerar opcional para ver. La segunda temporada fue lanzada en 2014, llamada Date Alive 2, y esta temporada contiene un total de 10 episodios. En el mismo año 2014, se lanzó un episodio especial de la segunda temporada de Date Alive, llamado Date Alive 2, Kurumi Star Festival. En 2015, se lanzó una película llamada Date Alive Movie, Mayuri Judgment, que se considera canónica en la historia. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente ver la película para comprender completamente la historia del anime. La tercera temporada fue lanzada en 2019, llamada Date Alive 3, y esta temporada contiene un total de 12 episodios. Después de la tercera temporada, se lanzaron dos spin-offs de Date Alive que cuentan historias paralelas en universos alternativos. Por lo tanto, no es necesario ver los spin-offs para entender la historia principal. El primer spin-off es una película llamada Date a Bullet, Dead or Bullet. El segundo spin-off es una película llamada Date a Bullet, Nightmare or Queen. Y finalmente, en 2022, se lanzó la cuarta temporada llamada Date Alive IV, y esta temporada tiene un total de 12 episodios. Con esto, llegamos al final. Y hasta el momento en que se está grabando este vídeo, no hay más episodios para ver. Si te ayudé, no olvides dejar un like, que es muy importante. Hasta el próximo vídeo.